Masivo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el link Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el link El tiempo está como, como está, como está, como está, como está rumbear Pa' pasarla caliente, toda mi gente, nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puedes dar, menos Sub, sub, suma Vuelva está como, como está, como está, como está rumbear Pa' baile en lo caliente, de pala y de frente, nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puedes dar, menos Sub, sub, suma Súbela, bájala y ponle abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin, activa o bríncala Esa candela, cántala, suela, sube esa tela, sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena, ¿qué? Mano arriba, la reina, ¿qué? Seguí, maté la mano en ese teléfono Cuando tú me lees, ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el limbo Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente, como da mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor Su, 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 esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va, baila en lo caliente, de pali de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor Su, 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 bailando así es que me guste